¡Ey! Muy buenas a todos los compañeros, bienvenidos al canal de Romador Rosa, esperad que no hemos dado vueltas, eh, ahora, vale. ¡Ey! Muy buenas a todos los compañeros, bienvenidos al canal de Romador Rosa, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Marvel Ultimatic Alliance 3 en el día que he llevado un tiempo desaparecido y es que me siento muy mal porque me han quitado el terciavo puesto y la verdad me siento mal porque me lo han quitado gente hacker, pero bueno, por cierto, yo no sé si antes Lobetno tenía ahí los peletes, pero bueno, ahí tenemos los peletes en el que vamos a hacer una guía de este personaje, Lobetno, el cual estamos viendo que tiene unos atributos, unos atributos, ¿qué atributos? no me refiero a ese atributo que es, entre las piernas, el atributo de energía, vida y todo eso, ¿vale? estamos viendo que aparte tiene regeneración, afinidad a fuego, hielo y descarga, es decir, que le podemos hacer que tenga ataques elementales, ¿vale? lo cual le ayuda muchísimo, ¿vale? como veis, ya que le tenemos atributo de afinidad a hielo, ¿qué he hecho? le he puesto el atributo de hielo, ¿vale? añade atributo de hielo y liso naranja, ¿y qué hago? pues al ponerle hielo, sobre todo, ¿veis? daño a enemigos en estado congelado daño a enemigos en estado congelado y esto reduce un 29% el número de ataques necesarios para cambiar el estado a los enemigos, ¿vale? es decir, con esto hacemos que congele, con esto hacemos que congele más fácil y con estos dos hacemos que el daño a congelados sea mayor aparte que con la velocidad que tiene de pegada, esta combinación me parece ultra buena a ver, si no lo tenéis en arco iris, poneroslo normal, ya ves que es un hielo naranja, ¿vale? lo que le hace que le dé ataque a congelados y es que verdaderamente funciona fetén vamos a ver un poquito los ataques, en primer lugar tenemos garras furiosas, ataca con una furia dando zarpazos con ambas manos y acaba con un fuerte zarpazo diagonal, pulsa respetidamente para seguir atacando tipo de ataque de corte, tipo de sinergia de cadena daño a desequilibrio de uso de PEC, ¿vale? no está nada mal el daño ese que tiene, mete bastante buena pupa luego tenemos aullido primitivo, un feroz aullido que aumenta el daño infligido durante cierto tiempo tipo de ataque energético y tipo de sinergia golpe, daño F, desequilibrio F, uso de PE, E obviamente no tiene daño y no tiene desequilibrio porque básicamente lo que es es un buffo, ¿vale? lo cual le viene muy bien a este personaje porque ya veréis que piñas mete, compañero luego tenemos asalto de adamantium, salto giratorio hacia adelante con las garras extendidas que destroza a todo enemigo que encuentra en la zona tipo de ataque cortante, tipo de sinergia de lanzamiento, daño A, desequilibrio C, uso de PE, C no está nada mal, ya sabéis que a este le llamo Bolero Cam porque es que me recuerda un montón a Marvel vs Capcom ese Bolero Cam que metí hacia el aire y luego tenemos ataque de persiker, embestida giratoria y cortante hacia adelante, mantén pulsado para apuntar tipo de ataque cortante, tipo de sinergia carga, daño B, perdón, desequilibrio A, uso de PE, C consume menos PE, bueno esto no sé para qué lo estoy leyendo porque básicamente todo lo hacen todos, ¿vale? como estáis viendo, esto todos los ataques de daño lo tienen, el tipo de consume menos PE y todo eso vale, dicho lo cual me parece un muy buen personaje compañeros y aparte, para mí, si lo queréis llevar con X-Men, ¿vale? si queréis hacer una patrilla X esta es la mejor combinación, ¿por qué? Tormenta te da el ataque lejano que le viene muy bien para que lo veis no pueda ir pegando Magneto los va juntando y Cíclope también va pegando a distancia y en bastante buen rango me gusta esta combinación, la verdad es que la recomiendo pero vamos a ver qué más combinaciones tenemos con Lobezno y voy a deciros cuál va mejor o cuál creo que iría mejor que otras por lo tanto vamos aquí a héroes y vemos las combinaciones que tengamos con Lobezno cuáles personalmente, a ver, compañeros muy bien, le he dado para atrás así, ¿por qué soy mongolo? porque como llevo tanto tiempo sin jugar, pues yo digo, voy a darle para atrás no sé por qué, no sé por qué le he dado para atrás a ver si ahora podemos ver aquí, bonificaciones de equipo lo tenemos en Nuevos Avengers, el cual Lobezno llevaría con Spiderman con Doctor Extraño y a lo mejor con Luke Cage para tener un poquito de resistencia aunque viendo que la bonificación es por durabilidad quizá la mejor opción serían Lobezno, Iron Fist, Luke Cage y Daredevil porque son cuatro personajes que van cuerpo a cuerpo y esa bonificación de durabilidad le iría mejor, ¿vale? a ver, guardias Galaxia no están, mujeres peligrosas están poco Agentes de Shuri nos da más vida, así que, uf, complicado Lobezno Electra y luego a lo mejor llevaría a Capitán América y como complemento Ojo de Halcón fijaros que me estoy saltando a Iron Man, pero yo diría que aquí la mejor combinación que tendríamos sería Lobezno Electra, Capitán América y ya os digo, mejor Ojo de Halcón porque Iron Man va más a resistencia o a durabilidad, exactamente ahora no me acuerdo bien pero sé que no va a vida por lo tanto, y aparte que como no tiene ataques así de lejos y Ojo de Halcón tiene un poco más de daño yo optaría por eso Ojo de Halcón, Capitán América, Electra y y Lobezno bueno, luego en Patrulla X es el equipo que os he hecho que os he puesto, a lo mejor si acaso que si queréis jugar un poco que sea más variado cambiar a Tormenta por Nightcrawler o por Deadpool te cambiará un poco el juego, la verdad que te dará otra manera de jugarlo ¿vale? bastante guay, entretenida luego tenemos Antihéroes Ojo porque aquí Lobezno Magneto porque tendríamos en dos bonificaciones y te da fuerza por lo tanto no sé si optar por Venom Venom Blade Venom Blade, Lobezno Magneto no estaría mal la verdad, en este equipo vale, luego pasaríamos a donde más tenemos a Lobezno tampoco lo tendremos que tener en muchos sitios más, compañero a Lobezno, Lobezno compañeros, Lobeznete X-Force pues mira, aquí tenemos otra vez yo creo que lo tendría más fácil o mira, Tormenta, Deadpool, Lobezno y luego cualquiera de los otros dos no estaría mal porque te van a dar el mismo juego, ¿sabes? a ver, personalmente me parece más divertido de jugar rondador nocturno que que Psylocke, ¿vale? que Mariposa Mental pero oye, y aquí entraría en esa combinación aparte te da vida cualquiera de los dos es buena opción aunque también si queréis la opción Deadpool, Lobezno Psylocke Nightcrawler y dejar a Tormenta porque no va a vida también estaría buena opción ¿vale? y yo creo que no sale en ningún sitio más Lobezno, ¿no? ah, pues mira tenemos ya dos bonificaciones de cuatro que nos daría nos daría vida y fuerza interesante esa combinación a ver no sería tan divertida de jugar porque los cuatro personajes serían muy 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 al rollo de de cara a cara ¿sabes? si acaso moveríamos con Gamora y con Psylocke que te den un poco esa variedad de juego al igual que Blade y cambiarlo pues por una Electra por ejemplo para cambiar un poco el juego desde luego en este equipo si os fijáis Lobezno y Daredevil que tenéis la misma combinación los dos tienen buffo uno da crítico y el otro le aumenta la fuerza o sea uno da crítico a todos los personajes y el otro le aumenta la fuerza así que ojo ¿sabes? ojo ojo a ese dúo ¿vale? y tendremos a Filos Indómitos volvemos a repetir fijaros con Nightcrawler Psylocke volvemos a compartir y con Electra cuidado cuidado porque ahí también ojito aunque ya sabéis que a mí es una combinación que me gusta mucho y que la suelo utilizar bastante es Lobezno Black Panther son dos personajes que van muy parecidos y son dos personajes muy cañeros pero ya os digo si queréis un poquito que también te dé un poco de jugabilidad viendo que nos da fuerza yo pondría Lobezno por ejemplo pondría Blade porque te da tanto el físico como un poco a distancia un poco así entre comillas Gamora Deadpool Nightcrawler ¿vale? sí que a Drax lo dejaría un pelín de lado y la verdad si quieres jugar a este equipo ya os digo para darle un poco de variedad os voy a decir eso Psylocke Nightcrawler Blade y Lobezno ¿vale? y creo que ahora sí que sí ya hemos terminado con ¡ah! Nueva Patrulla X Tormenta Lobezno Nightcrawler Cíclope y Coloso pues de aquí vuelvo a deciros lo mismo Nightcrawler Cíclope y después Lobezno obviamente y si acaso entre Tormenta y Coloso si queréis jugar un poquito más asegurándoos la misión me la jugaría con Coloso porque Coloso es un tancazo que flipas pero si también queréis un poco de variedad tener Tormenta para jugar un poco más de lejos para jugar un poco más técnico no se iría nada pero que nada mal ¿vale? y metales pesados pues si es que aquí no tenemos más opción ¿sabes? o sea los cuatro que por cierto este equipo lo quiero probar porque me pica bastante bastante la curiosidad o sea puede ser bastante divertido de jugarlo así que dicho lo cual nos vamos al lío tío vamos a probar el personaje os voy a enseñar como lo tengo yo a congelación en nuestra pantalla en desafíos de Wakanda Wakanda Forever que ya sabéis que esta es la misión más cheta de todo el juego donde conseguiremos absolutamente de todo es donde he farmeado yo experiencias es donde he farmeado yo isos y es donde he farmeado yo aquí de todo de todo de todo compañeros de todo y ya os digo no se enseñan los trajes el otro es el traje marrón el que salía es el de los cómics y el otro el que tenemos puesto es el de la serie de animación así que es que el marrón en lo serio me rechina mucho los dientes me encantaría que en una de estas actualizaciones nos pusieran el traje de viejo Logan o sea es un traje que lo tuvimos en Marvel Heroes Omega y me encantaría que lo tuviéramos aquí en Marvel Ultimate Alliance 3 o sea estaría estaría tu guapo niño tu guapo tu rezulón vale vamos a ir con nuestro lobesno veis fijáis además al meterle el el daño de congelación nuestras garras a uno ya lo hemos congelado ojo como no hemos bajado el daño de aturdimiento a nuestro querido amigo Misterio el cual pues no lo ha visto de venir y aparte ya sabéis que lobesno está ahora me he metido en el terciavo puesto del mundo porque es donde estuvimos nosotros y es donde prácticamente me dio toda la partida lobesno como apunte deciros que personalmente el ataque extremo no me gusta nada el de lobesno lo que hace es impreciso a mi sabéis que me gusta mucho que los ataques estos sean precisos y le demos siempre al enemigo que estamos dándole por cierto este ataque es espameable es que fijaros es que he metido unas galletas chaval es que ni las campurrianas aparte fijaros de un detalle y yo creo que es de los pocos bufos que el bufo entra en sinergia porque por ejemplo con Dark Devil no ocurre eso mira veis acabamos de congelar a otro y luego pues obviamente al congelarlo le metemos más daño y yo creo que además este equipo lo que lleva ahora mismo puesto de X-Men a la hora de soltar el ataque X el ataque Tocho va mejor porque lo vendo es muy impreciso y es todo al contrario de Cíclope Cíclope es más fácil acertarle por cierto las galletas están aumentando bueno sabes que en esta misión también lo que pasa es que nos van aumentando el daño pero es que aún así es que aún así niño es que aún así mira cada 2x3 estamos congelando a alguien porque sinceramente con esta build de congelación flipáis aparte que también yo creo que influye mucho también tener a Tormenta porque Tormenta también congela venga va lanzamos y veis por ejemplo veis focalizamos mucho el daño con este tipo de ataque al llevar el resto de componentes porque con lo vendo no es que sea más difícil bueno es más difícil pero es que personalmente no no me termina a mí de de decir es que es recomendable a 100% sabes pero sí que por ejemplo os digo es ultra recomendable a 100% que lo metáis daño elemental y es que os digo por la velocidad que tiene de pegada la mejor opción es congelación por eso porque congelamos mucho a muchos enemigos porque es un 21% por cada ataque nosotros pegamos 200 ataques veis que todo ese daño es nuestro vale nosotros pegamos 200 millones de daños por segundo por lo tanto la posibilidad de congelar es mayor sabes si que es mejor por eso mira si le quieres meter fuego es que si le quieres meter cualquier otra cosa pues mira les hacemos también daño lo que pasa es que congelación claro al que ellos no se puedan defender pues es una grandísima ventaja sabes no se me queda un ataque por utilizar vale si este lo vuelto a utilizar es que para la hora para la hora de querer hacer desafíos tochos nuestro amigo Lobezno es parte clave sabes porque además la regeneración hemos visto que en los desafíos cuando hemos llegado a oleadas altas vale seguía teniendo un poco menos de regeneración y al ser regeneración pasiva no ser regeneración por isos la aguantan durante más oleadas vale y es que es que es brutal o sea yo personalmente no se vosotros que habéis opinado de este personaje de como lo llevo yo pero es que es que madre de mi alma malsano es el hombre malsano o sea brutal brutal canela rama compañeros esta vía elemental de Lobezno compañeros es que es Lobezno Lobezno congelado espero que os haya gustado si es así no les da de arriba me sacáis una sonrisa suscribiros si no estás suscritos compartir este vídeo si tenéis un amigo muy guay que digas tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y guacando por siempre agur perur ¡Gracias!